Hoy vamos a cocinar también, así que vayamos a preguntarle a ustedes, vamos a la calle a preguntarles qué quieren que cocinemos, acá en que mañana, hoy día lunes, a ver. ¿Qué te gustaría que alguien se prepare? Hola Ariel, me encantaría que prepares una suprema de pollo con fideos. Me encantaría la lasaña con carne, con salsita en la napolitana y mucho queso. Hola Ari, con este día precioso, brillante, lo único que me falta para completar y ser sumamente feliz es un plato de salmón con papitas noices. Podría ser una suprema de pollo con fideos. Tapallitos rellenos. Ariel, prepárame una milanesa napolitana con papas fritas. Yo me llamo Gonzalo, Ariel Rodríguez también, muchos me confunden con vos, sé que tenés mucha más facha, habló muy simpatía que yo, pero bueno, es lo que hay de este lado de la cordillera. Pollo al oreganato con tomate cherry y zanahorita mini. Hola Ari, hermoso, ¿cómo estás? Me gustaría que me cocines un día, a ver, un curry con arroz y vegetales. ¡Bravo! Gracias a todos en la calle, a los famosos, a Luna, qué linda. Silvina, qué bonita que es. Silvina Luna, muy, muy linda. Y a Gonzalito también que dice que se lo confunden conmigo, a mí también. A Gonzalo me dicen, che, Gonzalo, ¿de qué me están hablando? Bueno, y después me avivo que es él. Sí, Silvina, qué cara, qué bonita. Muy linda, Silvina Luna, me acuerdo de ella siempre. Muy, muy linda, chico. Miren, en la calle pidieron de todo. Arranquemos entonces. Hoy voy a hacer, escúchame, supremas de pollo a la fugaceta. Bailarina. Van a hacer supremas con jamón, cebollas, queso, muzarella, cebollas por arriba. Vieron la fugaceta que se queman. Me encanta. Bueno, va a hacer esa onda. Les enseño a hacer una técnica fácil para hacer las supremas, que quede el huesito limpio. Es una técnica que está divertida. El pollo no baila. Si quieren que baile, se viene acá y lo hace bailar. No hay ningún problema. Y vamos a acompañar con una pasta. Las supremas las acompañamos con unos simples fideos. Y de a paso, si me quedo un ratito, te muestro cómo se hace esa gran receta clásica, receta italiana, que es a la carbonara. Ay, que te quedo un ratito. Que se le pone huevo, un poquito de panceta, queso parmesano. Se mezcla, el huevo apenas se coagula y ya te queda la salsa dentro del bowl donde la servís. Así que todo esto lo vamos a hacer. Dame un segundo y empezamos.